¿Cuántos países visitó durante su reinado? He visitado 23 naciones, 40 ciudades, así es que ha sido fantástico. He aprendido mucho de culturas diferentes, diferentes idiomas. Soy una mujer muy afortunada, estoy muy agradecida por todo lo que he tenido este año. Lupita Jones escribió un libro sobre sus memorias. ¿Ha pensado en escribir algo? Sí, tal vez en el futuro lo haga. Hay tantas cosas que han pasado en mis universos, creo que el mundo quiere saberlo. Y han sido cosas maravillosas, creo que el libro es muy bueno. No leo español, pero no lo puedo decir. Pero creo que en el futuro pueda yo escribir algo. ¿Cuáles son sus planes inmediatos para el futuro? Tengo un fideicomiso para los niños, llamado el fideicomiso para la infancia, Michelle McLean, para ayudar a los niños en la educación en Namibia y también para ayudar a los niños en todo el mundo. Uno en Estados Unidos, un fideicomiso en Estados Unidos y recaudo dinero en Estados Unidos. Yo quisiera pedirle a ti que nos ayudara para preguntarle si tiene alguna favorita. ¿Tienes una favorita en las niñas? Todas son tan hermosas, tan inteligentes. Creo que tienen una buena oportunidad todas de lograr algo. ¿No hay favoritas? No hay favoritas. No he tenido mucho tiempo de hablarles, pero de lo que veo, todas son muy bellas. De lo que he escuchado son inteligentes. No puedo pensar en algo. Soy el peor juez. No quisiera ser alguno de los jueces. Creo que es una labor muy difícil, pero también muy honorable. ¿Recuerdan estos momentos de Bangkok? Sí, pienso mucho en Bangkok. De hecho, estoy más nerviosa ahora. Tengo más emociones que anteriormente, porque nunca me imaginé ganar. Así es que yo pensé que iba a llegar entre las diez finalistas y quería representar a mi país en lo mejor, pero no pensé en ganar. Ahora veo a todas estas chicas y siento muchas cosas por ellas. Pero me siento muy triste que tengo que dejar mi corona. Ha sido un año maravilloso. Pero estoy muy contenta y dejarlo en México estoy muy contenta de estar aquí. Sé que las chicas me han disfrutado y espero regresar muy pronto. Nosotros la esperamos muy pronto. Muchísimas gracias. Le quisiera agradecer al pueblo de México y al Canal 13 por permitirnos participar en este maravilloso concurso en la Ciudad de México. Ha sido fantástico. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Miss Universo 1992. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Michelle. Vamos al estudio y regresamos. Canal 13, organizador de este magno certamen, lanzará un nuevo talento mexicano como muestra de su interés y capacidad para descubrir y apoyar a nuevos valores artísticos mexicanos. La más importante fiesta de belleza del mundo. Este viernes a las 8 de la noche, Canal 13 transmitirá en directo la coronación de la nueva Miss Universo 1993. Miss Universo 1993, Ciudad de México, expresión de la belleza. Un espectáculo que usted nunca olvidará. Este viernes a las 8 de la noche, por Canal 13, Televisión Azteca. Puede ser, más bien, ser anfitrión de 79 o 80 jovencitas que puedan pasar una experiencia maravillosa. Ahora, ¿cuántos años ha estado Mr. Michael Walker a cargo de Miss University? ¿Cuánto tiempo ha sido presidente de Miss University? Tres años y seis años con la compañía. Tres años y desde hace seis años trabajar en la compañía. Durante esta convivencia con las mujeres más... Miss Universo 1993, en el Auditorio Nacional, este lunes 17 de mayo a las 7 de la noche, admire muy de cerca a las mujeres más bellas desfilando para usted en traje de baño. Boletos desde 10 nuevos pesos en las taquillas del Auditorio Nacional y en Ticketmaster al teléfono 325-9000. Descuentos especiales a grupos de cinco o más personas llamando al 325-9055. Miss Universo 1993, expresión de la belleza. ¡Miss Universo para Canal 13! Amables del Auditorio de la República Nacional, muy buenos días, que el programa de servicio social, les ofrece un programa de servicio social, a quien corresponda con Sara Martínez y Jorge Garralda. ¡Suscríbete al canal! Y aunque el cansancio es inevitable, la ansiedad de esta segunda etapa y el nerviosismo las hace dar todo su empeño y dedicación. Hoy en la noche se sabrá quiénes son las señoritas simpatía y fotogenia, así como se dará a conocer la delegada poseedora de la cabellera más hermosa en el certamen. Sobre lo que pasará en esta segunda etapa, nos habló que vivirán un premio de 500 dólares cada una, y la ganadora del premio a la cabellera más hermosa recibirá mil dólares por parte de Colgate Palmolive. Acerca de la elección de Miss Simpatía, nos comentaron algunas de las concursantes. Y hay que ver, pues es una sorpresa, porque ayer votamos y todavía no sabemos quién va a ser. ¿Cómo fue esta votación? Nos dieron unos papelitos a la hora de almuerzo y ponían para Miss Congeniality, Name y Country. O sea, tenías que poner el nombre y el país que representaba a la chica. Laura de la Peña, Canal 13, Ciudad de México. Le recordamos que el próximo viernes 21 de mayo, por la mañana, se llevará a cabo el ensayo general de concurso Miss Universo 1993, y por la tarde será la gran final del magno certamen de belleza. Si usted desea acompañar a tan hermosas jóvenes y apoyarlas en cualquiera de los dos eventos, le informamos que con solo marcar el teléfono 325-90-00, o acudir a las taquillas del Auditorio Nacional, podrá reservar el mejor lugar para ser testigo del máximo evento de la belleza del mundo. Usted podrá adquirir sus boletos a precios populares desde 10 nuevos pesos. ¡Sí, México! ¡México! ¡México! La oportunidad es nuestra. Ven y acompáñame. A continuación, en su canal 13 de Televisión Azteca, les tenemos la... A continuación, en su canal 13 de Televisión Azteca, ¿Cómo se va a dar una granada? ¡Sí, México! ¡México! ¡Sí, México! ¡México! ¡Sí, México! Un universo de sueños y realidades. Universo de naciones que se hermanan a través de la belleza de sus mujeres. 1993. La Ciudad de México es la capital universal de la belleza femenina. En un evento inundado de glamour, trabajo y alegría, la decisión final es muy difícil. Las 79 mujeres más hermosas del mundo también tienen voz y voto. Entre ellas mismas, escogieron a la merecedora al premio por la simpatía. Miss Gana es, a decir de sus compañeras, la mejor candidata a tan preciado galardón. Pero, ¿qué hay detrás de la lente? Los fotógrafos de modas e incluso los de la prensa, con la sensibilidad de su lente, no podían quedarse sin elegir a su favorita. Decisión general, Miss España. Paréntesis musical, nerviosismo. Baladas en esperado, calificando. ¿Cuál es su favorita? La belleza tiene múltiples matices. Las hay morenas, rubias, altas, delgadas, en fin. México, país con exquisito folclor, encuentra en esta noche un escenario de gran colorismo. Taviadas con impactantes trajes de noche, las concursantes vuelven a desfilar por el escenario, causando las delicias de un público que estuvo totalmente de acuerdo. Viva la noche. ¿Las ganadoras? Quedémonos en suspenso. No se pierda la gran final de este certamen, el próximo viernes por Canal 13, Televisión Azteca. Samuel Prieto Rodríguez, Canal 13, Ciudad de México. Qué bueno que sigue con nosotros a continuación en su Canal 13, en caliente, con José Ramón Fernández y su equipo. Viva la noche. Viva la noche. Viva la noche. Mis Universo 1993. En el Auditorio Nacional, este lunes 17 de mayo a las 7 de la noche, admire muy de cerca a las mujeres más bellas destilando para usted en traje de baño. Boletos desde 10 nuevos pesos en las taquillas del Auditorio Nacional y en ticket más será el teléfono 3259000. Descuentos especiales a grupos de 5 o más personas Llamando al 325 90 55 Mis Universo 1993, expresión de la belleza Mis Universo para Canal 13 Este viernes a las 8 de la noche Canal 13 transmitirá en directo La coronación de la nueva Mis Universo 1993 Mis Universo 1993, Ciudad de México Expresión de la belleza Un espectáculo que usted nunca olvidará Este viernes a las 8 de la noche Por Canal 13, Televisión Azteca Su interior, la manera de pensar Surgieron como favoritas las representantes de Brasil, Colombia, Venezuela y Puerto Rico ¿Cuál es su favorita? Existen 79 opciones Parte importante de todo evento es su conducción De esta se encargarán Cecilia Volopo, Mis Universo 1987 Y actual locutora de la cadena Telemundo Así como el también prestigiado conductor de televisión en Estados Unidos, Dick Clark Samuel Prieto Rodríguez, Canal 13, Ciudad de México Mis Venezuela Mis Venezuela Venezuela es la tierra de Milca Chulina, de 19 años de edad Que estudia relaciones internacionales Mis Venezuela quisiera trabajar para el gobierno venezolano en un país extranjero para traer amor y paz al mundo Enseñor No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. CREMA TEATRICAL Mil gracias de nuevo, señoritas. Todas son verdaderamente bellas. Tengo que decirte, Claudia, que todas y cada una de las concursantes son la ganadora para mí. Por supuesto que sí, son ganadoras. Queremos desearles a todas la mejor de las suertes la noche del viernes. Y ahora, una despedida al público. Y así mismo, quisiéramos despedir a nuestro ilustre jurado y agradecerles su ardua labor esta noche. Pido un fuerte aplauso para ellos. Hemos tenido una velada espléndida, pero esto no es más que el principio de nuestra emoción. No olviden ustedes ser parte de nuestra transmisión el próximo viernes a partir de las 7 de la noche en que una de las maravillosas chicas que hoy conocimos tendrá un giro en su vida al coronarse Miss Universo 1993. Bien, tal parece que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. A nombre de Claudia, de Michelle McLean, nuestras 79 participantes y en el mío propio, quisiera agradecerles haber compartido este evento tan especial con nosotros. Los esperamos el próximo viernes en la noche. Gracias. ¡Viva la noche! Presentaron Hoteles Royal